Hola más linda, hola Maricielo, ¿qué tal? Vamos a saludar, hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Pues aquí de nuevo, aquí otra vez Yo te veo cara de ilusión Claro, quién sabe, si o no, estamos así abiertas a cualquier cosa que pase bueno Tampoco te abras tanto, a ver, mal empezamos A ver, abiertas a cosas buenas que nos pasen, como enamorarse ¿Tú te has enamorado alguna vez? Sí Me enamorado casi, yo me enamoro cada vez que salgo me enamoro Jolín, no me hicieron, pues sos grave No, no es grave, ¿tú sabes lo que son esos cinco minutos de amor? Jolín, pero eso Cinco minutos digo yo, ay estoy enamorada, ay ya me enamoré Ay, 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 no te tienes que enamorar, en serio ¿En serio? ¿Qué para sufrir? ¿Qué más me parece? Siempre no se sufre, siempre no se sufre ¿Tú crees que no? Hombre, hay veces que según, es que nosotros tenemos en mente, según lo que nos han enseñado Nuestra familia y nuestra experiencia, que el amor es para toda la vida y tiene fecha de caducidad Sí, pero el corazón es el que manda y cuando yo me he enamorado más de cinco minutos He sufrido No, pero tienes que tener ilusión Ay, eso sí, por eso me gustan los cinco minutos De que va a durar más de cinco minutos Bueno, mujeres, vamos a poner una cosita de diez, diez, quince, una noche, vale, una noche Una noche enamorada, bailando ¿Cómo te vas a dar una noche? Eso de una noche es una ilusión y es... Bueno, eso son siete ocho horas bailando, súper bonito ¿Y tú nunca has tenido esas maripositas que te dan en el estómago? Que si te las tienes por ocho horas Las tuyas son mariposas pre ¿Qué más quieres? Que después a partir de ahí ya empiezas a preocuparte No, no, vamos a ver Y tenemos que estar sin preocupaciones Y tenemos que estar abiertas Pero con el buen sentido de la palabra A que te enamores, a que dures A tener a alguien que te mime y tú mimar Y que verle cosas bonitas Sí, porque a la cierta edad tenemos que buscar recursos Pero lo malo es cuando un día se quiten los zapatos Y les vean las uñas Estamos yendo a un tamaño mejillón Se te cae todo Pero primero, espérate Que primero hay que hablar Tú le dices Me gusta así, me gusta esa O me gusta lo otro Para que ya venga preparada Entonces ya viene preparada mujer Porque para eso está la comunicación Si no te va a llevar sorpresa Yo no quiero llevarme sorpresa Te las lleva, te las lleva Yo no me acuerdo ya de eso Pero bueno ¿No te acuerdas? No me acuerdo Te lo juro Te lo juro que no Hay que enamorarse Sí, sí, porque eso es bonito Porque ves las cosas diferentes Yo te vi tan guapa Hoy que pensé que estabas enamorada No, pero estoy en proceso De que me quiero, me quiero De que estás receptiva Yo estoy así preparada Como por si pasa Para que no me ponga de sorpresa Sí, qué bien Sí, sí Tú también tienes que estarlo Yo, a veces yo lo intento, ¿sabes? Pero me cuesta tanto No, no Pero no hay que desilusionarse Lo que hay que transmitir Es que no hay que desilusionarse Siempre que te desilusion Porque cualquier día De cualquier manera Aparece el alias Aparece el murión Que después le agregamos El mojo verde Las papas Y tal Pero cualquier día Ah, lo tenemos difícil aquí Con el murión Aquí en la vinería Si se da nada más que Lo tenemos difícil En tu isla Porque se da mucho en la palma Pero, bueno Pero puede venir algún escarriado Por ahí para allá Que lo traiga el tiburón O que cojan la costumbre Por aquí De pescarme El murión Vamos a ver Igual tenemos que traer Algunos En una pecera Y tirarlo por este lado Sí, claro Para que tenga crías Para que tenga crías Que aquí haya más muriones Tú no crees En Playa del Inglés Los hay Pero Yo Ayer me hice una caminata Y que Te jartaste Así como te vas a enamorar Si es que lo tienes todo Ahí como en un supermercado Y ahí Estaba la verdad que sí Tomando el sol Así no se puede Algunos habían dormido Otros no habían dormido Otros estaban expectantes Estaba Sí Había de todo Con los muriós de Playa del Inglés Madre mía Digo, pero esto no Los de La Palma son mejores Porque son de Son de Nacionalidad española Sí No, y son de Eso Que tiene la cosita esa Como tiene los rectiles Que tiene Está todo así Las escamitas Las escamitas Esas cosas Tienen cama No, los muriones No tienen escamas Que sí Que yo se la pongo Ah, vale Es que ella es así Es que ella es así de fantástica Puedes estar enamorada Hay que estarlo Maricielo Te tienes que enamorar Nosotros dijimos Que no íbamos a enamorar Este verano Pero la verdad Que nos ha costado Bueno, pero a lo mejor Para ahora, para todo Sí, porque como aquí Sigue el verano El verano Es que eso es lo que pasa Que tenemos Aquí en esta zona de la isla En el sur de la isla Sur oeste Que tenemos Un clima espectacular Y si no ponemos Una agencia de esas ¿Tú sabes que hay agencias Para enamorarse? Sería buena idea Poner una agencia Sí, una agencia Para encontrar pareja Sí, personas de cierta edad A cierta edad Que quieran tener Algún murioncillo De vez en cuando Pues ya está Si no la ponemos Si no lo encontramos aquí Vamos a La Palma Lo picamos allá Pero hay que hacer algo Sí, pero es que Lo que yo te digo Que el amor Te mueve a hacer cosas Y a estar ilusionada Sí Te cambia la cara Te cambia todo A la señora del sofá marrón No se vaya a pensar Que porque estemos En la cierta edad Estamos ya Que no tenemos En declive No Estamos en el mejor momento Estamos empoderadas Para ilusionarse Señora Si usted sale de ahí Y me hace caso Ya verá usted Lo que le pueda pasar Vamos Lo mejor de la vida Esa ilusión de ahora Eso vamos No tiene precio Eso mueve montañas Eso mueve de todo Se te quitan las enfermedades Sí, se quita todo Se te quita todo Porque te ilusiona No estás pensando Me duele aquí Sí, me duele allí No, nunca diga Que me duele Nunca lo diga Porque de todas maneras No se le va a quitar No se le va a quitar Porque usted diga Me duele No se le va a quitar Entonces Hágame caso No diga nada Porque si no Les agota lo que están al lado Dicen Mira que está mayor Que no sé qué No, no diga nada Usted sonriendo siempre Y por dentro diciendo Lo voy a soportar Claro, claro Porque ahora Es como si nos desfogáramos De todas las frustraciones Anteriores de la vida Porque mira que hemos pasado En esta vida Una cosa u otra No, no, no Ya no nos vale quejarnos No, no Usted cuando tenga ganas De quejarse Vaya sola Para la playa Para caminar Para el faro Que mira un sitio precioso En el 7 está ahí Y se divierte Y se distrae la mente Y se olvida Hasta que le duele nada Tú ves Lo que hace es un río Yo se lo digo por experiencia Lo que hace Lo que hace es la voluntad La voluntad Sí, es verdad Entonces Nunca se te debe perder No, no No, porque Aunque siempre la ilusión queda De que nos podamos enamorar Claro que sí Nunca ¿Para eso no hay edad? No Es que no hay edad Sí Puede surgir cualquier cosa Igual que nos podemos caer También nos podemos enamorar Claro Vamos a ver No siempre va a ser Lo malo Es que estamos vivas No, que estamos vivas Y entonces Hacemos todo Pero no piense usted Ay, yo estoy mayor Porque ya fíjate Que tengo atroces En la cadera Tengo no sé qué Que no Que usted camine Que cuanto más camina Más se le quita la atroces Totalmente Ay, me ha salido Una filósofa Que yo me quedo Con la boca Bien escuchando No, cariño Pero es que Yo quiero transmitírselo Eso a esas señoras De Por ejemplo Como la de Sofama Rock Que hay muchas Y muchas Y muchos Muchos Pero bueno Siempre andamos más Por la mujer Pero es verdad Y muchos Pero estos hombres Pejigueras Quejicas Que quieren una mujer Para que le planche Y le laven Y la No Usted sigue haciendo Lo que ha dicho hasta ahora Sin mujer Y de aquí en adelante Lo sigue haciendo Pero con la mujer al lado ¿Verdad? Está bien Entonces Yo me quedo con la boca abierta Escuchando Y dando cariño Que lo que nosotros nos necesitamos ahora mismo ¿A que sí, Ana? Sí, sí Me gusta mimar a la persona que tengo al lado Si se lo merece Sí, sí, sí Si te devuelve con lo mismo Porque esto es un toma y daca Lo que tú lanzas Te vuelve Y entonces No, pero La pena que yo quiero Pero Maricero ¿Para qué somos tan...? Vamos a ver Vamos a ver Que me pongo yo Vamos a ver Vamos a ver Porque somos tan así Que somos tan idílicas Y después tenemos a alguien al lado Y a los diez minutos Ya queremos echarlo para el otro lado Porque no es el ideal Es que entonces Es que para seleccionar No es el ideal Es que no aparece nadie Pues no aparece nadie Que sea ideal Pero tampoco hay que Coger cualquier cosa Porque después empiezas a verle cosas Y a verle Ya, la vida es así Mira Pero siempre Yo tengo la esperanza De que encuentre ese Que no le echen diez minutos Hay cosas Que no soporto A lo mejor está feo decirlo Porque claro Nosotros ya nos relacionamos Si queremos relacionarnos Más íntimamente Tiene que ser Con hombres de nuestra edad Más o menos Si son más jóvenes Mejor Un poquito más jóvenes No pasa nada Y entonces pues Que te quiero ya decir Que no se cuide en la boca Eso es importantísimo Sí Una cosa que es feísima Yo creo que tengo que hablar Con los del pegamento de los dientes Para que le cambie el olor Porque el olor a pegamento de dientes Es lo más horrible Que te puede pasar Que cambien Por favor Tenemos que hablar Con los distribuidores De los pegamentos de dientes Que les quite el olor ¿Eh? Que les quite el olor No sé Que les ponga un olor A profiden O algo así Pero no este olor plástico No, ¿sabes lo que pasa? Que yo lo único que diría Porque estas personas Que, bueno, nosotros también Tendremos fallos Por algún lado Claro que lo tenemos Los tenemos Claro que sí Empieza a cogernos de arriba Va Un pelo Un pelo Ajá Pero cuando a mí me dice Ay, Maricielo Bueno, por ejemplo Esto no te queda bien Ah, yo lo cojo Y yo digo Ah, pues mira Voy a mirar lo mejor Bueno, a veces me queda bien Y me dicen que no Porque tienen otro justo Sí Pero yo hago caso Entonces Estas personas Que tienen necesidad De corregir muchas cosas Que le hagan caso A la familia A los amigos Claro, claro ¿Sabes? Que siempre Nosotros Lo que tenemos ahora En mente principalmente Es enamorarnos Es enamorarnos Claro Pero no de cinco minutos No Bueno, no pasa nada Yo le pido a Dios Solo le pido Le pido a Dios Yo le pido a Dios Cuidado con lo que pide a Dios No, no, no Que sea me enamores No me importa Diez minutos Quince, veinte Bueno, que dice cinco Dice una hora Eso me encanta Pero eso es ilusionarse Que es más bonito Eso sí Eso es lo más lindo A cada momento Claro Pero enamorarte De tener un amor así De meses, de meses Que eso no nos hace falta ya Ese enamoramiento Que tú pierdas la razón Que tú ya no veas Sino por los ojos Con una cordura loca Eso no Eso no Eso no lo quiero yo Yo lo que quiero son ilusiones 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 bonitas Que un día salgas a comer por ahí Que hablen cosas lindas Que dices tú Mira que bien me comprende esta persona Aunque dure pues un día No pasa nada Pero te has pasado un rato bueno Sí o no Eso no es una ilusión Eso es salir a cenar Ay que la mato Ay que la mato Madre cielo Eso es salir a cenar Pues entonces no me quiero enamorar Yo es que tengo una ilusión Hasta cuando me compro un estropajo Porque el otro está viejo Eso no Bueno, pero Pues sabes lo que te digo Que valorar hasta esas mínimas cosas Quiere decir que estás bien Que estás viva Que estás contenta Que todo le ves la parte bonita Sí, pero eso no es enamorarse Bueno, eso es ilusionarse Mujer con un hombre Con un hombre, claro No estamos de acuerdo en nada Nunca Yo no sé Como no nos arreglamos Yo no sé Nunca estoy de acuerdo Pero por qué te vas a enamorar Ahora que vas a sufrir Después vas a estar llorando Por las esquinas Diciéndome No te vas a llorar Ay, Maris Yo las veces que he estado enamorada A fondo me lo he pasado de maravilla Sí Sí Vale De maravilla, de maravilla De maravilla Pues yo voy a intentar Que me pase a ver Para tener la experiencia Sí, sí Porque yo las dos veces que me he enamorado Lo he pasado fatal Ah, no Entonces no Así no Ese amor no conviene ¿Me ha durado lo bueno? Me ha durado muy poco No, no, no Muy poco Entonces no Entonces te tienes que enamorar Que te dure mucho Por lo menos lo suficiente Para que te quede Pero que me dudes ¿De qué manera, Ana? ¿De qué manera? Un buen recuerdo en tu cabeza ¿De qué manera? Porque a mí no me vayas a meter En un enamoramiento ahí Para llegar al sofá marrón Es que no te puedo decir ¿Cómo va a ser? Porque no ha surgido Y a cada uno Tiene sus gestos Yo no quiero enamorarme Para meterme en un sofá ahí marrón No, no De eso nada El sofá marrón Nada Tiene que tener Mis mismos gustos Y mis mismas cosas Para compartir el baile Para compartir el viaje Ay, qué bien De ilusión no se vive, claro Eso es lo bueno Que nosotros tengamos Este pensamiento positivo siempre Sí Que estemos receptivos Si llega al momento llega Y si no Estamos siempre con la ilusión En la búsqueda Esa es tu reflexión En la búsqueda Y está buenísimo Pues nada Que sigamos con ilusión Que sigamos para adelante Que nos podemos enamorar Sin pensarlo ¿Vale? Entonces con esto Ya nos despedimos Que los queremos muchísimo Muchos saluditos Muchos para la gente Mogadera Y para todos los que nos vean Para todos Para todos Que estamos muy contentos Hasta otro día Que contemos Otra noche Que nos vemos azúbete Que nos vemosON's Hasta otro día ¡Gracias!